Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las teorías de BTS con relación sobre el tráiler que salió en el día de ayer sobre el universo de BTS. Por eso en el día de hoy vamos a analizar todo lo que salió en el tráiler del nuevo juego que está por venir el día 24 de septiembre. Así que ya introducción ya hecha, vamos a comernos la mente un poquito, vamos a ponernos en situación como nos van a comer la cabeza en la cual nos vamos a torturar día a día. Después de todo esto creo que nuestra mente de detective seguirá procesando y procesando nuevas teorías, nuevas teorías de BTS y seguiremos pensando y pensando qué pasó, qué pasó, por qué viajaron tanto, por qué, por qué, por qué tanto volver atrás y adelante, volver atrás y adelante. Y bueno dicho todo eso vamos con el vídeo. Antes de empezar con el vídeo hice un vídeo relacionado con el teaser que salió hace un par de semanas, meses, dependiendo como estés viendo este vídeo, hice un vídeo relacionado con eso. Así que bueno si queréis ver un poco la relación que tiene ese teaser con este vídeo pues os invito que primero vayáis a ver ese teaser y luego vengáis aquí. Nada más comenzar el vídeo vemos a Jin sonriendo que da unas ganas de en plan, Jin ven aquí, ven aquí hermoso Wong Wong Hanson, eres hermoso del mundo entero, te voy a comer todo. Perdón, continúo. En la siguiente escena podemos ver a Nanjun en el barrio donde él vive donde está ardiendo el lugar. Para ponernos en este punto de la historia tenemos que analizar otros puntos antes. Hay un punto en la historia en la que Seo Jin no puede salvar a Nanjun del incendio. Él trata de muchas maneras pero nunca es capaz de rescatarlo. En la nota número 7 en The Notes hay una nota del día 11 del 4 de 2022 donde Jin después de muchos intentos no logra salvar a Nanjun del fuego que ocurre en donde vivía. En los repetitivos bucles que vivía le dicen que tiene que buscar el mapa del alma que esa es la solución. Donde esa nota decía lo siguiente. De nuevo me desperté con la luz del sol, la imagen del fuego ardiente dentro del contenedor y la imagen del cuerpo de Nanjun muerto aún permanecía en mi mente. Fue otro fracaso, levanté mis brazos para taparme los ojos y pensé ¿qué clase de métodos quedan para salvar a Nanjun? Lentamente recordé la situación del 30 de septiembre o lo que había que hacer para resolver las cosas. Después del primer accidente en los contenedores pasé por numerosos bucles pero todavía no sabía por qué este bucle seguía en marcha o incluso no sabía qué podía hacer para resolverlo. Más que eso, la pista para terminar con todo esto, el mapa del alma. No podía ni siquiera averiguar qué era. El mapa del alma, la primera vez que escuché eso fue después de pasar por múltiples fracasos. Encuentra el mapa del alma, ¿será capaz de terminar con todo esto? El mapa del alma, ¿qué es eso? Pregunté pero no me respondieron. En su lugar estas palabras fueron dejadas atrás. La pista tiene un precio. Desde lejos la gasolinera donde trabajaba Nanjun llegó a mi visión. Lentamente puse la señal de giro y cambié de carril. Solo pensé en una cosa, prevenir el accidente del 30 de septiembre y terminar el bucle. Solo ir hacia esa meta. Incluso si hay un problema en el proceso, incluso si alguien sale herido o es excluido, no se puede evitar. Si me detengo y me dejo llevar por esas cosas, no puedo alcanzar el objetivo. Más importante que salvar a todos es al menos salir de esto con vida. Esa fue la lección que me dio el bucle repetitivo. En el tráiler se puede ver que Nanjun está cuidando de un niño en el cual se llama Gu Chan. Es un niño el cual Nanjun cuida de él, ya que lo encontró en la calle y se lo llevó a vivir con él. Taehyun tenía un sueño en donde veía como la casa de Nanjun sufría un incendio. Hay una nota en la cual se llama pesadilla. Del año 2022 del 11 de abril. Caminé a lo largo de las vías del ferrocarril. Uno, dos, tres, cuatro. Me detuve frente al cuarto contenedor del final. Era el de Nanjun. Agarré la manija y me detuve. Nanjun debe estar dormida ahora. Lo que vi en mi sueño de anoche no debe ser más que una pesadilla. Tomé un trago de agua y me di la vuelta. La extensión del ferrocarril en ruinas, las casas abandonadas, los árboles y la mala hierba que crecían al alzar por allí. Una bolsa de plástico negro rodó hacia mí y luego voló con el aire. Era un barrio pobre en mi sueño. Esta área estaba envuelta en llamas. La escena entera parecía emitir una luz trémula y ondularse. Tal vez era debido al calor o tal vez era porque estaba soñando. El grito de alguien, algún tipo de sonido de algo quebrándose. El sonido del llanto y el sonido de algo desmoronándose vino hacia mi mente y la inundó. Las imágenes que brillaban en la lejanía repentinamente se acercaron a toda velocidad. Sentí nauseas y cerré los ojos. Pero era un sueño. No pude deshacerme de esa imagen cerrando mis ojos. Al minuto siguiente mi vista, primero bloqueada por las llamas, me empujó a través de la gente que estaba parada de espaldas a mí. Y luego todo se detuvo de repente. Uno, dos, tres, cuatro. El cuarto contenedor era el de Nanjun. Nanjun, la puerta estaba caída. Había manchas de sangre. Las llamas surgieron dentro. La gente se hizo a un lado, una tras otra. El piso apareció a la vista. Nanjun estaba tendido allí. Alguien dejó escapar. Está muerto. Abrí mis ojos para encontrar el techo de mi casa. Podía escuchar los ronquidos de mi padre. Todo fue un sueño. De repente mi mano dolió. Abrí la llave fría del grifo y extendí mi mano. Se sentía entumecida bajo el chorro de agua. Llené una taza con agua y la bebí. Fue un sueño. Una pesadilla. En un momento podemos ver en el trailer donde Jin abre una puerta. En esa puerta se encuentra a Tae apuñalando lo que era supuestamente a su padre. Donde podemos ver en el cómic de Save Me que en ese momento Jin se metió en medio y fue apuñalado por Taehyun. En ese momento parece ser que Taehyun se da cuenta de todo e intenta ayudar a Jin. Pero Jin rechazó su ayuda. Donde podemos encontrar una nota en la cual dice, sé que nos estás ayudando. No sé qué es lo que está sucediendo exactamente. Ni sé cómo explicarlo. Pero parloteé sin parar sobre las cosas malas que estuvieron a punto de sucedernos. Y como esas cosas fueron resueltas. Por unas extrañas coincidencias. Justo antes de que sucedieran, Seokjin rechazó mi mano y dijo, no necesito la ayuda de nadie. Y no ayudó a nadie. En el despacho del padre de Jin, donde parece ser que él encontró los registros de donde vivía Nanjun, ya que aparece su nombre. El padre de Jin quería quitar ese lugar para construir. Seguramente él mandó a esa gente para que provocaran el incendio. Hablemos del momento accidente en el cual Jungkook fue atropellado. En ese momento en el cual, donde Jungkook fue atropellado, se puede ver un coche 4x4. Coche que ya se nos hace bastante familiar en muchos de los vídeos en el cual nos ha mostrado BTS. Y se parece mucho al auto de Jin. Pues esta escena aparece en el trailer del juego que va a salir próximamente. Donde se ve prácticamente el atropello a Jungkook. Cuya escena podemos ver donde Jungkook en clase está dibujando donde un coche y una persona tirada en el suelo. Esto yo no es por nada, pero me da mal rollo. Ahora hablemos de la teoría del gato barra zorro. Donde han aparecido en varias ocasiones. Y me da miedo porque a lo mejor también esté conectado con TXT. Ya que hemos visto un gato en el cual tiene hasta el mismo color de ojos. Así que no me extrañaría, no me extrañaría que todo eso apareciera. Donde el gato barra zorro le decía lo siguiente a Jin. Pero para esto tendrás que pagar un precio. A lo mejor ese precio es que el accidente en el cual vemos a Jungkook donde es atropellado. Tenía que hacerlo Jin en este caso. A lo mejor tenía que atropellar a Jungkook. Ya que vemos al gato junto a Jungkook cuando lo atropellan. Jin encontró una libreta de su padre en el antiguo salón de clases. El diario de mi padre era un registro de sus fallos. Al final se rindió y falló. Se olvidó, se alejó y lo evitó. Dejó ir a sus amigos. La última página del diario estaba manchada con tinta negra. Y aquí podemos ver que Jin toca el libro. En el cual ese libro se rellena. Significa que la historia ahí está completada. O es cuando él comienza esa aventura. Cosa que veremos en la versión final del juego. Que todavía no sabemos. Pero es una teoría que madre mía que nos revienta. Y hasta aquí la teoría de hoy. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que... Es como una locura bastante grande. Y todo lo que se nos viene. La próxima semana ya sale el juego. Podremos disfrutar de todo esto. Toda la cosa, toda la historia que vaya avanzando. No sé si podré traerlo al canal. Lo voy a intentar, pero lo dudo. Porque ya que con BTS World no se pudo traer nada. Ya que te lo censuraban totalmente. Según vaya avanzando en la historia. Si veo de tal. Pues lo iré comentando. Según vaya avanzando. Iré comentando mi historia. Mi avance y todo ello en el juego. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme en los comentarios que tal os pareció la teoría. La verdad es que hay muchísimas cosas. En las cuales se pueden analizar. Y todo ello. Sobre todo lo que más me intriga. Lo del tema del gato. Que puede ser que le esté diciendo a Jin. Jin que haga tal cosa, tal y todo ello. Para poder conseguir el mapa del alma. Y el sacrificio que tenía que hacer en ese caso. Era atropellar a Jungkook. Para obtener el mapa del alma. Al final podemos ver a Jin encontrando el libro. En el cual seguramente para encontrar el mapa del alma. En ese libro en el cual el padre fracasó. A lo mejor le instruye para poder encontrar el mapa del alma. Él se rindió. Jin no creo que se rinda. Pero no sé. Me da mucha intriga. Lo que vaya a venir en esta historia. Y nada. Si veo cosas nuevas. Si veo que puedo analizar otro vídeo. Pues lo traeré antes de que salga el juego. Pero nada. Decidme en los comentarios que tal os pareció. Que penséis al respecto de todo lo que se vaya a venir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo chavales. Y hasta la próxima. Chao.